Empezamos preguntándole por qué es que queda una sensación de injusticia, según él, con el caso Ronaldinho. ¿Y los seis meses de Ronaldinho detenido en Paraguay? Y usted me decía recién que anoche fue la única noche libre en seis meses de Ronaldinho en Paraguay. ¿Y los seis meses? Una investigación que era para apurar suposto crime de lavación de dinero, suposto crime de asociación criminosa, enfim, crimes desta natureza, y al cabo de seis meses no se habló una única vírgula sobre tais indícios. ¿Por qué? Porque nunca houve. Entonces, la sensación de injusticia es bastante grande. Desde el primer minuto que se descubrió que el passaporte estaba irregular, ambos prontamente reconoceram. Siempre se alientaron. No sabíamos que el documento estaba adulterado. No sentimos la menor ciencia de tal fato. Por eso que el documento fue presentado en la llegada al Paraguay. Gracias. 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 Gracias.